Ah, señor, detectamos varios ovnis camuflados descendiendo sobre Danville ¡Oh, rayos! Hay que enviar a un agente que se encargue de esto enseguida ¡Vaya! ¿Son las cinco en punto? ¿Tienes planes para hoy? Ah, una película y descansar. ¿Usted? Ah, solo iré a cenar con mi esposa. Ah, mejor envía al agente PA y... Ok, pero eso se considera tiempo extra Bien ¿Qué dijiste? Los alienígenas vendrán por Milo. ¡Otra vez! ¡Yoye! ¿Qué sucede, amigo? No, otra vez. Uno creería que levitar es divertido, pero... ¡Milo! Debo admitir que esta tecnología es impresionante para ignorar la gravedad y elevar a alguien... ¡Oh, hable muy pronto! ¡Feliza! ¡San! ¡Milo! ¡Sujétalo! ¡Eso intento! ¡Oh, malo! ¡Ay, no! ¡Atrapémoslo! Ah, ¿trajo eso puesto todo el tiempo? No puede ser. ¿Qué haremos ahora? Es... una buena pregunta. ¿Pero para qué quieren a Milo? Tal vez quieran saber por qué se volvió renegado y dejó solo a su mejor amigo. ¡Oh, aguarda! ¡Ese fuiste tú! ¡Y yo sigo molesto contigo! ¡Nada de eso ayuda! ¡Lo siento! Hay que seguir a los alienígenas para salvar a Milo y a no ser que alguno de ustedes tenga su propia nave, hay que hacer que esta funcione. Es cierto. Hay que revisar este equipo y ver si podemos descifrarlo. ¿Borraste mi memoria? Para protegerte. Mira, ¿lo hablamos más tarde? Solo estabas pensando en ti. Fue un error, Dakota. Lo lamento. Sí, de acuerdo. En serio, me alegra verte rayos. ¿Ven aquí? Aún me debes un burrito. Mira, antes de que digas nada, perro, el ornitorrinco, solo quiero decir que esto de ser bueno ha sido muy difícil para mí y quería saber que tú me apoyabas. Y cuando vi que te pagaban para cuidarme, creo que... creo que... Depósito para las industrias del profesor Tiempo. ¿Ahorraste este dinero y lo invertiste para que yo pudiera convertirme en el profesor Tiempo? ¿Hiciste eso por mí? Sé que no se trata del...